Voy a cantar un corrido, pa' mi compadre Colima Es valiente y decidido, sabe rifarse la vida Siempre lo miran tranquilo, por eso muchos lo estiman Desde niño fue bragado, muy astuto y precavido Por eso siempre ha calado, en los negocios prohibidos Al igual que sus hermanos, han rifado su destino Ahí en San Antonio, Texas, fue donde empezó su imperio Con decisión y firmeza, siempre burlando a los vuelos Tiene talento y grandeza, y no se le arruga el cuero Las mujeres le fascinan, y las tapadas de gallos Todos le dicen Colima, orgullo de sus hermanos Alegre vive la vida, siempre lo ven disfrutando Cuando te sobran amores, la suerte llega de arriba Él siempre trae a su lado, unas dos o tres queridas Pero el amor de su vida, es su esposa consentida Las mujeres que ha tenido, lo recuerdan con desvelos No lo niegan que ha sufrido, pero olvida sus anhelos Con sus padres y con su hijo, siempre está al millón con ellos Como vive en las alturas, no le gusta andar abajo Tiene tantas aventuras, de amores y de trabajo Con sus triunfos y amarguras, sigue siendo un buen gallazo Querían verlo tras las recas, pero se la persigraron Se escapó y dejó su empresa, a cargo de sus hermanos Chapas, La Caiba y Colima, los tres son gallos jugados Ahora vive en la frontera, de ahí sigue trabajando Lo mirando a donde quiera, con morritas disfrutando Y cuando vuelve a su tierra, en poros carros del año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!